Bueno, le agradezco la preocupación, Ale, Ignacio, a toda la gente de los paneles, porque yo jamás pensé que iba a tener la percusión que efectivamente tiene esta situación. En todo caso, creo que es importante poner en el tapete este tipo de discusiones en todos lados, porque es como continuar con la dinámica que estamos llevando una batalla femenina, que es que el acoso sexual callejero, que es que nadie tiene derecho a tu metro cuadrado, a intervenir de ese modo, además de una forma tan violenta y tan incómoda, porque ya al final esto destapó porque yo no podía dormir. ¿Harías un llamado a que los parlamentarios profundicen en la ley y que la aprueben bastante rápido, no? Perdón, es que la Alejandrita me está haciendo una pregunta que tenía que ver con... Con las leyes, con los parlamentarios. Que no fue considerado un delito, por eso te pregunta la Ale, ¿qué te parece? Perdón, perdón, estoy tratando de vivirme y mi cerebro es un poco limitado. Pero a lo que me decía la Ale Valle, efectivamente la fiscalía, o sea, fui a PDI, y me dijeron que no era un delito, pero en todo caso fueron súper amables y me explicaron cosas que uno muchas veces desconoce. ¿Cómo qué? Que tiene que ver con lo que es realmente un delito. Al yo ser mayor de edad y tener un acosador, no es delito porque soy mayor de edad. Si yo fuera menor de edad, es pornografía y efectivamente es un delito. No cabe ni en un delito penal ni civil, por lo tanto no está tipificado. Y eso es súper claro, eso no tiene culpa a nadie, en la PDI, en la fiscalía, es la ley. Pero sí podría nuestro parlamentario hacer algo al respecto, ¿no? Andea, podría cambiar esa ley, profundizar en eso y lograr que se tipificara. Espérame, Ale, que me estás preguntando el tema de la mayor de edad, que tiene que ver con lo mismo que tú me estás preguntando. Que efectivamente el cuestionamiento que me hacía y que tiene que ver con la legalidad es que yo me imagino que una niña de 18 años tomaría esta situación muy distinta a como la tomaría una mujer de 47 como yo. Sin duda. Ese mayor de edad efectivamente legalmente es un tope, pero también existe una línea delgada entre si está bien o está mal. Eso a lo que voy es que en el fondo podrían los parlamentarios acelerar alguna ley o, por ejemplo, ampliar lo del acoso callejero, también un acoso cibernético, ¿no? ¡Estamos en vivo! Estamos en vivo, Soli. Al tiro, Ale. Sí, sí, sí. Está con la otra parte de... Está tratando de escuchar a ambos al mismo tiempo. Pero, ¿sabes qué? Lo mismo que las preguntas actuales, que tiene que ver con que de repente los parlamentarios o alguna gente ha hablado con esto al respecto. Yo creo que por eso mismo decidí ponerlo en el tapete. Para mí no ha sido fácil porque es algo súper íntimo, pero es como llevarlo a la conversación de ustedes, probablemente de la mesa de cualquier familia el día de mañana, que es cómo vamos a seguir con estas leyes que protegen a las mujeres, a la violencia de género. Que, ojo, no es propio solamente de las mujeres. Yo creo que un hombre que es violentado también ya es acosado, tiene todo el derecho del mundo como una mujer a poner el parelé. Y aquí lo hagan respetar su metro cuadrado y su intimidad. Entonces creo que... Dime. Oiga, interrumpen a los... Estamos en vivo. Oiga, no, no deja terminar. Deja terminar a la entrevista, pues. Pero es súper amorosa la Andrea No está tratando de chistar a hablar En todos lados ¿Por qué no vamos a una pregunta y una pregunta? Sí, sí, sí Voy a contestarte el tiro No sé que me está hablando allá de ese cupé Pero Ale, Ale, dime Porque tiene que ver con lo que me están diciendo Sí, yo lo que te estaba preguntando Era, tiene que ver con Sí, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, ya, todo bien Lo que pasa es que están todos hablando un poco de la violencia de género Y tiene que ver con ser mujer o ser hombre Sí, es distinto Yo creo que no debería ser distinto Debería ser igualdad para todos O sea, yo creo que lo que pasa es que a lo mejor hay muchas más denuncias de mujeres Que de hombres Porque a los hombres quizás hasta les da un poco de vergüenza Pero a mí me gustaría preguntarte si a ti te dio pudor hacer esta denuncia ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo que estás recibiendo este acoso? Nachito, te contesto también Reconocí tu voz y la de Ale y de otros panelistas Pero mira, esto no es fácil Porque quiero responder a todos Porque todos se merecen efectivamente Ya que se han tomado la molestia de venir para acá Una explicación Lo que dice Ale y lo que dices tú Lo junto Donde yo recibí Esto ha sido bastante errático Y empecé a recibir toda esta información hace muchos años ¿Se acuerdan cuando se destaparon muchos números telefónicos de gente conocida? Sí, claro Hace un tiempo atrás Bueno, desde ahí partió Pero fue muy errático Y esto se empezó a presentar ahora Entonces ya era No me dejaban dormir Mensajes de voz Pero que no tenía ninguna palabra específica Sino que era muy agitado el caballero Y con el típico sonido de todo lo que sabemos que sucede cuando uno está autocomplaciéndose Ahora la diferencia es que la autocomplacencia era conmigo Con fotografías también Empecé a empatizar porque yo Yo digo Y esto es algo que me gustaría dejarlo súper claro Yo creo que esta responsabilidad de todos Porque uno siempre le echa la culpa Nadie nace en la vida queriendo decir Yo voy a ser delincuente Yo voy a ser violador Yo voy a ser abusador Nadie nace así La vida y la sociedad te llevan un poco Independiente que uno pueda tomar sus propias decisiones A estas circunstancias Entonces yo me empatizo porque dice Este señor tiene problemas Y es mi esencia Yo simpatizo generalmente Trato de empatizar con las cosas Pero hay un punto que ya me di cuenta Que yo no soy psicóloga No soy psiquiatra Y este señor necesita una terapia Y ojalá Que una rehabilitación Que ustedes saben que es bastante difícil de conseguir Y darse cuenta ¿Qué te respondía él, Andrea? Anderita, ¿qué te respondía él? Así que llevándolo un poco a eso Creo que puedo hacer algo al respecto Cuando tú hablabas con él Tratabas de empatizar ¿Qué te respondía él? ¿Qué recibías de vuelta? Hoy chiquillos tan difícil Michael te dice ¿Qué te respondió él Cuando trataste de empatizar con él? ¿Cómo estás tú? Hola, Andrea Es que ¿Qué hiciste tú Cuando trataste de empatizar? ¿Qué hizo él? Ah, ya La reacción de él La reacción de él Pero Mira, qué buena la pregunta que tú me haces Porque tiene que ver con la pregunta Lauride Que me hacen allá en el panel Que es con el tema de la empatía Yo no conozco No tengo idea de quién es Sé Y él me comentó Que tenía 30 años Que vivía en la Florida Porque yo le dije Me imagino que tú no trabajas Porque si me llamas toda la noche Es complicado Así que no lo conozco No tengo idea de quién es Y el tema de la empatía Nació a partir de lo que dije anteriormente Que yo creo que nadie nace Queriendo ser una persona problema O queriendo Haciendo la vida imposible a otra persona Yo creo que hay un tema ahí Que de rehabilitación De un llamado Que la gente que tiene problemas Mentales Emocionales Psicológicos Que es un gran tema pendiente De salud en Chile Tiene que tener la posibilidad de rehabilitarse Por eso lo intenté Pero no funcionó ¿Te dio pudor? Yo de ninguna manera ¿Te dio pudor? Él no respondió Me llamó anoche Sin dejarme mensaje en WhatsApp ¿Te dio pudor? Que él te Que irá a denunciar Sí La pensé mucho Y básicamente Me empujó un poco Eduardo Y el equipo ADN Que estoy muy contenta De trabajar con ellos Porque me dijeron Ser cómplice silencioso No es bueno Y tiene mucho sentido Cuando uno tiene la posibilidad De estar en los medios Y de hablarle a la gente Y decirle que esto no está bien Que esto no es normal Como muchas mujeres Han hecho este tipo de denuncias Así que dijimos voy a hacer cargo Fui a la PDI Me informé Que es muy importante E hice lo que tenía que hacer Como ciudadano Hacer la denuncia Independiente de los resultados Que se tenga Ya hemos hecho harto ruido Estoy agradecida Que la gente haya cogido Mi denuncia Porque el objetivo final es ese Es decir No está bien No corresponde Andrea Roberto Roberto Bancóler por acá Te quiero hacer una pregunta Que fue lo mismo Que le pregunté a Eduardo Y te lo hago Porque acá Lo puso en el tapete También la Ale Valle Que tiene que ver Con el tema Como te decía El pudor La vergüenza Eduardo Fuertes Perdón Finalmente Dice que tú le comentas El tema Porque él te ve Como extraña Te ve como distinta No te ve como 100% motivada ¿Por qué te costó tanto Abrirte el tema? Te lo pregunto Porque esto es una situación Que le ocurre a mucha gente Andrea Entonces tú como personaje público También pudiste dar una lección Y decir Cómo se maneja este tema Que no es menor ¿Sabes qué? Muy buena pregunta Caballero Gracias Roberto Porque muchas veces Las mujeres considerábamos Antiguamente En mi caso Que yo iba a la escolar Que te corrieran mano En la micro Pasaba Que te pusieran Cuando alguien se sentaba En el pasillo Como yo Y un hombre te violentara Y se impusiera físicamente Era normal Que te dijeran Mi hijita rica Pero este tal cosa O te chuparía todo Era normal Y estaba permitido Yo creo que En función de nosotras Decir Eso no está bien No corresponde A mi hija De 17 años Le han gritado Cada cosa Incluso a los 15 En la calle Y no está bien Porque es abuso Y el tema Del acoso sexual Callejero Que todos Creo yo Casi ninguno Dijo Ay que laraca Si uno le dice Me jita A alguien en la calle Que tanto Aprovechen que la estamos Alabando Diciendo lo lindas que son Pero no está bien No está bien Porque nadie Te ha pedido permiso Porque no hay una No está consensuado De antemano Y no es normal Lo que nos pasaba A nosotros En las mil Cuando éramos escolares No está bien Entonces hay que decir Basta Y hay que ojalá Legilar al respecto Y que la gente O la gente Que está habituada A hacer eso Tenga la educación De nosotras Como mujeres Que le estamos diciendo Saben que no hemos pedido Este tipo de cosas Y no corresponde Alguien en tu pareja Que tenía cosas lindas Dime Es que Bien cortito Porque tú dijiste Que este acoso Partió ya hace bastante tiempo ¿Tú cuándo decidiste Contarlo Contarlo No sé Quizás Estos más cercanos Porque eso es lo que También es muy difícil Quizás para la mujer Por lo que decía Anteriormente la Ale Que da pudor Que da vergüenza Entonces ¿Cómo procesaste Todo esto? Eso es lo que hoy Como para darle Como una lección A muchas personas Que también les pasa Mira Fue porque No lo puedo ocultar Porque en algún minuto Yo tengo una pareja Y me llamaban en la noche Y me decían ¿Qué onda? Entonces tuve que empezar a contar Porque yo creo que En la medida que uno Se puede hacer cargo De estas circunstancias Tenemos que hacerla No llegar y traspasarle El problema a otra persona Para que el otro lo solucione Yo dije Me voy a hacer cargo Hasta que pueda Y en algún momento Ya no pude más Porque efectivamente Eduardo me notó raro Porque estaba muerta de sueño Ya estaba como Como que al principio Me dio pena Pero ya tenía rabia ¿Cachai? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Siendo que uno fue empática Siendo que uno Trató de entrar En una conversación Un poco más civilizada Con él Me di cuenta Que no era mi rol No más Que yo no podía hacer Nada al respecto A Claudia Pedí ayuda Ahí pedí ayuda Andréita querida La Claudia ¿Sabes qué? Quiero resaltar Justamente Cuando tú dijiste La palabra cómplice ¿Cierto? Por el tema de Eduardo Es muy importante También decirle A las chiquillas Que están en la casa Que de repente Cuando tienen una amiga Y le comentan estas cosas Es sumamente importante Lo que hizo Eduardo Porque uno de repente No se atreve Pero el que está al lado Vamos a ponerlo Al cómplice Cuando uno le comenta Estas cosas Está buenísimo Que reaccione Porque uno En este caso Andréita Eduardo Yo creo que fue El que te motivó Justamente A que hagas esto público Para que claramente Todos tomemos conciencia De que faltan leyes De que nos Porque la falta De protección Hoy en día O sea Está a la vista Es completamente evidente Pero yo creo que Los mecanismos De protección No dan abasto Entonces El entorno más cercano Tus amigos Los vecinos Esto de ser cómplice Silencioso Es muy importante No serlo Porque podemos tener Un rol importante En los femicidios En que las mujeres Se sientan apoyadas Que tomen conciencia Porque la violencia Se genera mucho En el abandono En no atrever a decirlo Y en callarse Frente a estas cosas Por tener miedo De quedar desamparado Que le pasa a muchas mujeres Y no tenemos Por qué estar desamparados Andrea Tú tienes una hija Tienes una hija Que es adolescente Lo conversaste con ella ¿Qué lecciones Puede sacar ella? ¿Te parece que es un tema Que tenemos que conversar Con nuestros hijos también Para que también estén preparados Por si les pasan estas cosas Y con las redes sociales No puede pasar a cualquiera Sí, pues es uno De los principales objetivos Por los cuales yo decidí Ya darle Y como abrir el tema Porque Si esto Todo lo que le pasa A muchas mujeres Lo que me pasó a mí La gestión Que se llena hasta muy tarde En la PDI Sirve para que Toda la familia O alguna familia Ponga este tema en el tapete Yo estoy por pagar Es como el tema de la pedofilia Cuando empezó a sonar la palabra Muchas de nosotras Fuimos abusadas Cuando chicas O toqueteadas Y no era tema Y cuando Digamos Ustedes O los periodistas Empiezan a sacar En el tapete Este tema Como un problema Se empezó a abrir la casa Y nosotros les decíamos A nuestras hijas Cosas que nunca nos dijeron Nosotros probablemente Mi amor Estas cosas También Tu cuerpo es tuyo Nadie te lo puede tocar No lo puede violentar Cambiamos la historia Muchas gracias Andrea Un beso gigante Te mandamos aquí Todo el equipo de intrusos Gracias por conversar con nosotros Gracias por ver el video